Yo soy, vengo del ateísmo y me estoy convirtiendo porque este cura me ha estado predicando y ya como que estoy comenzando a creer y quiero ser cristiano. Pero ahora me encuentro un cristiano de la iglesia de Jesucristo antes de Adán Pecar y me encuentro otro cristiano de los adventistas. Y uno me dice una cosa y otro me dice otra cosa y el cura me dice otra cosa. Y yo que quiero ser cristiano, ¿para dónde agarro? Y a mí me gustó esa pregunta y le dije, me encanta su pregunta Luis. ¿Sabe leer la Biblia? ¿Sabe leer? Dijo sí. ¿Quiere leer la Biblia? Dijo bueno, agarre la Biblia. Ahí comenzó Luis a leer la Biblia. Agarró la Biblia. Le dije bueno, compruébe, compruébele usted pastor, compruébele a Luis que usted es la iglesia de Jesucristo antes de Adán Pecar. Bienvenidos queridos hermanos a este canal de Evangelización La Verdad. Padre Luis Toro también a este nuevo video donde el Padre Luis Toro habla sobre la verdad. Pero muchos dicen tener la verdad. Los adventistas dicen tener la verdad. Los testigos de Jehová dicen tener la verdad. Los pentecostales dicen tener la verdad. Los católicos decimos tener la verdad. Pero ¿quién tiene la verdad? Aquí el Padre Luis Toro demuestra que ¿quién tiene la verdad? La verdad tiene que acelerar a la luz y Cristo nos quiere unidos por medio de la verdad. ¿No sabes dónde encontrar la verdad? Suscríbete, comparte, ve los videos, vas a saber dónde está la verdad. Y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Ustedes saben que está escrito, Juan 8, no lo vamos a leer, pero ustedes lo saben, 8, 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A ver, perfecto, pero a ver, y si todos los protestantes dicen que ellos tienen la verdad, y si los católicos decimos que tenemos la verdad, ¿para dónde nos vamos? Cuando Luis, el lector, él era ateo, y un día se fue conmigo a atacarme, a predicarme, y yo también lo escuché y lo prediqué, y nos fuimos y estábamos en esa, y llegamos a un lugar como aquí, y había dos pastores. Uno, adventista, del séptimo día, y otro, de la iglesia de Jesucristo, antes de Adán pecar. Y entonces Luis le dice, ¿y cómo es esa iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar? Dijo, pues antes de Adán pecar, todo el mundo estaba desnudo, y nadie sentía vergüenza. En la iglesia mía, para que entren al culto, tienen que quitarse toda la ropa, y el que no se quite toda la ropa, no entra al culto, porque ese está lleno de pecado. Y la iglesia mía y la iglesia de Jesucristo, antes de Adán pecar, todo el mundo tiene que dejar la ropa afuera, entrar completamente desnudo, como Dios lo trajo al mundo, sin pena ninguna, porque el que tiene pena es porque tiene pecado. Adán, antes de tener pecado, no sentía pena. Y cuando cometió pecado, sintió pena. Y por eso en nuestra iglesia no sentimos pecado, porque no sentimos pena, porque no tenemos pecado. ¿Y cuánta gente le iba? Petronilo, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A veces no, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y el adventista, pues ustedes ya saben lo que dicen los adventistas, y si no saben, pues estudien. Entonces, el adventista decía, yo tengo la verdad. El otro pastor decía, yo tengo la verdad. Y yo le decía, yo tengo la verdad. Y Luis, que era ateo, y estaba convirtiéndose en el cristianismo, me dijo, ahora me encuentro en un dilema. Yo soy, vengo del ateísmo y me estoy convirtiendo, porque este cura me ha estado predicando, y ya como que estoy comenzando a creer, y quiero ser cristiano. Pero ahora me encuentro un cristiano de la iglesia de Jesucristo, antes de Adán pecar. Y me encuentro otro cristiano de los adventistas. Y uno me dice una cosa, y otro me dice otra cosa, y el cura me dice otra cosa. Y yo que quiero ser cristiano, ¿para dónde agarro? Y a mí me gustó esa pregunta. Y le dije, me encanta su pregunta, Luis. ¿Sabe leer la Biblia? ¿Sabe leer? Dijo, sí. ¿Quiere leer la Biblia? Dijo, bueno, agarre la Biblia. Ahí comenzó Luis a leer la Biblia. Agarró la Biblia. Le dije, bueno, compruébe, compruébele usted, pastor, compruébele a Luis, que usted es la iglesia de Jesucristo, antes de Adán pecar. Muéstrenlo. Compruebelo. El hombre dijo unas cosas ahí, unas tonterías. Y yo con la Biblia, ahora miren lo que dice la Biblia. Pacata, 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 pacata. Cinco minutos duró el hombre y agarró y se fue. Agarró la adventista. Lo mismo. Compruébele a este señor, que quiere ser cristiano, que usted tiene la verdad, que hay que guardar el sábado y no el domingo. Compruebemelo. En el Nuevo Testamento. Dale. El hombre comenzó a decirle, le digo, ahora le muestro que es una mentira. Que usted está engañando. Agarró usted mismo la Biblia. Pacata, pacata, pacata. El hombre dijo, tengo 52 años de estar en esto. Pero nunca había escuchado esto. Luis le dijo, pues esta noche tenemos un encuentro allá. Lo esperamos. Dijo, voy a ver. Y llegó. Y cuando Luis le dio, Luis era muy salido. Luis le salió y le dijo, y le dijo, ¿a qué viene? ¿A qué viene aquí? Si usted es adventista. Dijo, bueno, porque yo escuché la palabra y me di cuenta que, que bueno, pues que el cura me estaba diciendo la verdad. Dijo, ¡Ah! Pero usted no puede ser católico si no se confiesa. Ah, no. Si no, si no comulga. Dijo, pues, pues yo quisiera. Dijo, pero para eso tiene que confesarse. Dijo, pues yo estoy dispuesto a lo que sea. Era 24 de diciembre, creo que era. Él estaba full de gente y yo estaba más ocupado que nada. Y yo ya iba a comenzar la misa. Cuando llega Luis y me dice, no me diga que no. Hay una persona que se quiere confesar. Ya. Le dije, Luis, ¿no se da cuenta que vamos a comenzar? Dijo, sí, pero que se quiere confesar es el pastor adventista. Le dije, haberlo dicho antes. Pero un momentico que voy a comenzar a este señor. Y ese día hicimos una fiesta. Lo recibimos en la iglesia de nuevo. Conoció la verdad. Y dijo Luis, así que me gusta a mí. Conoció la verdad. Pero es que eso de eso se trata. Pero si alguien ve a su hermano que está en un error y lo hace volver, salva un alma. Salva un alma. ¿Qué es lo que es eso? Salvar un alma. Pregunto, ¿el diablo le gusta eso? Por eso le dicen a los católicos, no hay que decirles nada. No hay que decirle la verdad para que no lo hiera. Para que... Hay que ser tolerante, que digan toda la mentira y todos los insultos y usted calle la boca. Y hablemos de lo que nos une. No le meta el dedo en la llaga. Si le mete el dedo en la llaga, pasa como aquel muchacho que fue y tuvo un accidente en moto con otro compañero. Se cayeron, chocaron, cayeron al lado derecho y los dos se dañaron las piernas, derraparon las piernas. Duro, feo. Y se fueron al doctor los dos y llegó el primero y pegaba unos berrillos dentro. Casi tumbaba el hospital. Cuando salió, le dijo el compañero, oye, muy duro, sí, lo he hecho, me duele mucho. Vaya, pase usted. No, yo no quiero... Sí, pase, pase, usted tiene... Pasó, le dice el doctor, ¿y a usted qué le pasó? Escondió la pata mala y le mostró la buena. A mí no me pasó nada. No, rapaz, aquí nomás. Ah, no, eso no es nada. No. Y salió riendo y le dice el otro, ¿y usted no le dolió? Digo, no, a mí no me dolió. Como a los tres meses le quitaron la pierna a uno, adivinen cuál. Al que no le metieron el dedo en la llaga. Porque se fue a hablar con el doctor de lo que los une. Para que no le doliera. Necesitamos ser claros. Y ojo, para que esa verdad de la que dice Jesús, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. De esa que dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De esa verdad que dice Jesús, en su palabra, Dios quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De esa palabra que dice, no hay más alegría que ver que mis hijos andan en la verdad. Dios hizo algo fantástico y maravilloso. La verdad no la dejó a la deriva para que cada persona agarre la Biblia y la lea a su manera y descubra la verdad así por así. No. No. Eso lo dicen los protestantes. pero eso no está en la Biblia. Si eso fuera la verdad que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera y ahí está la verdad, entonces no habría falsos cristianos, falsos profetas, no habría falsos evangelistas, falsos maestros. Entonces no existiría eso. porque todos enseñarían la verdad porque todos traen la Biblia. Hasta el diablo que conoce la Biblia tampoco sería falso. Sería verdadero porque también trae la Biblia. No recuerdan que tentó a Cristo con la Biblia. Tírate de ahí porque está escrito en el Salmo 91 que Dios mandará a sus ángeles para que su pie no tropiece sobre piedra. Y Jesús le dijo también está escrito no tentarás al Señor tu Dios. Una pelea con la Biblia. Bueno, pero para que la verdad llegara y se mantuviera a lo largo de toda la historia y para que nadie se saliera de la verdad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué hizo Cristo? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que podamos todos mantenernos en la unidad. Para no salirnos de esa unidad que Cristo pidió que todos sean uno. Cristo se le ocurrió una idea espectacular y yo se la respeto. Vean la que se le ocurrió a Cristo según dice San Pablo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. A Dios se le ocurrió dejar una iglesia la iglesia del Dios viviente. Y a ver ¿para qué dejo la iglesia? Atención. Columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué dejó la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué dejó la iglesia? Para que fuera columna y baluarte de la verdad. Para que ninguno agarrara la Biblia y la leyera a su manera y fundara la iglesia y fundara la iglesia que a él le dé la gana y predicar la doctrina que le llegue a la cabeza. Para eso Cristo fundó una iglesia y la hizo columna donde va a estar sustentada fundamentada edificada bien sólida la verdad la iglesia. Entonces aquel que me diga que Dios no fundó ninguna iglesia que la iglesia no salva nadie que la iglesia no es importante jamás ha leído que la iglesia es columna y base de la verdad. que todo que lea la Biblia tiene que apegarse a la iglesia para no salirse de la verdad pues ella es columna y base de la verdad. Por eso cuando usted y yo buscamos el ecumenismo ¿qué buscamos? Estar en la iglesia que es columna y base de la verdad. Pero esa iglesia con una y base de la verdad expone la verdad al público con la palabra de Dios. Y voy a ir aterrizando el préstame para acá porque aquí hay un documento de la iglesia católica aquí hay un documento de la iglesia católica en este documento de la iglesia católica estamos en la unidad de los cristianos la unidad de los cristianos estamos orando por la unidad de los cristianos el número cuatro por aquí está el cuatro ¿qué número hay por ahí? aquí está el ocho ¿qué número por aquí? ocho busca el cuatro el cuatro a dónde llega el cuatro ahí lo encontró este cuatro ah el cuatro aquí está el cuatro el cuatro primero estos son párrafos el primer párrafo no el segundo párrafo tampoco el tercer párrafo el quinto párrafo llegamos ¿qué debemos hacer para la unidad de los cristianos? el ecumenismo la unidad de los cristianos estamos celebrando esta misa por la unidad de los cristianos y cómo debe ser la unidad de los cristianos vamos a ver qué dice la biblia que es perdón la biblia el concilio vaticano segundo norma para la iglesia católica a ver qué dice los fieles católicos han de ser sin duda solicitos de los hermanos separados ¿quiénes son los católicos? levanten la mano los católicos ¿a qué le dice? tengan la mano levantada ¿qué dice el vaticano? los fieles católicos ustedes han de ser sin duda solicitos de los hermanos separados sin duda ustedes tienen que preocuparse por los hermanos ¿será que los católicos se preocupan por los hermanos separados? ¡qué le cuento! no digan mentiras ni siquiera su madre que se metió en evangélica usted se preocupa por ella ni su hija usted que dice de que se meta prostituta mejor que se meta en evangélica ¡oh no! ¿claro? está apoyando otra vez los fieles católicos han de ser sin duda solicitos de los hermanos separados en la acción ecuménica en la acción y estamos orando por la unidad de los cristianos y eso se llama ecumenismo vamos a ver cómo viene el ecumenismo a ver dos maneras que presenta orando por ellos eso lo estamos cumpliendo ¿cuál es la primera? orando por ellos por eso estamos en la semana de oración por la unidad de los orando por ellos esta misa la ofrecemos por los hermanos evangélicos orando por ellos no solamente orando esa es la primera vamos a ver cómo más hablándoles cosas de la iglesia no entendí otra vez hablándoles de las cosas de la iglesia que los católicos tienen que preocuparse por los evangélicos primero orando por ellos y segundo hablándoles predicándoles de las cosas de la ¿dónde están esos católicos? los quiero los quiero ver quiero ver esos obispos quiero ver esos curas que le hablan a los evangélicos ni con lupa los encuentro hay que tener caridad hay que ser tolerante y no hay que hablarle nada de la iglesia de la doctrina de la iglesia no hay que hablarle nada porque eso es falta de caridad decía alguien a mí me gusta y lo repito no sé quién lo dijo pero me gustó dice la verdad está siendo sacrificada asesinada sobre el altar de la tolerancia en nombre de la tolerancia se mata la verdad no se ama la verdad no se predica la verdad no se enseña la verdad para que los evangélicos no se molesten dice dicen los católicos inspirados por el que te conté la verdad con claridad no es caridad falta de caridad cuando usted le dice la verdad con claridad a los evangélicos eso es falta de caridad vaya pecado más grande la verdad con claridad eso es caridad la verdad con claridad con claridad y ustedes ven que yo pongo la verdad con claridad porque es la verdad eso es caridad eso es amar ah pero eso lo pide la iglesia los católicos deben orar por los evangélicos y deben predicarle hablarle a los evangélicos para que quieren saber para que ahora si lea el anterior por aquí por aquí desde por aquí desde por aquí todo esto realizado prudente y pacientemente hay que predicarle con prud que prudencia si usted no sabe si usted no sabe le va a predicar un evangélico usted sale predicado oh no claro claro que si con prudencia y pacientemente y con paciencia porque los evangélicos le sacan a uno la rabia no han visto los videos y yo tengo que pedirle a Dios cuando me están insultando me están tratando mal señor dame paciencia no me de fuerza porque si me da fuerza los mato una broma no una broma ahorita van a agarrar los evangélicos mire el culo toro anda buscando es una broma no saben de bromas va escuchen otra vez todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la iglesia católica por quien por los fieles de la iglesia católica no le está hablando a otros le está hablando a los fieles de la iglesia católica bajo la vigilancia de los pastores bajo la vigilancia y cuáles son los pastores los verdaderos pastores los obispos los sacerdotes conduce al bien de la equidad y de la verdad cuando oramos y cuando predicamos lo que enseña la iglesia conduce a la equidad y conduce a la ver porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento porque si sacamos a una persona del error salvamos un alma sigue de la concordia y de la colaboración del amor fraterno y de la unión la unidad de los cristianos nos lleva a la unión para que poco a poco se quieren comer un caramelo de chocolate de fresa para que poco a poco eso significa no se logra de hoy para mañana saludo a a a como que se llama del piñal el cantante de música Ricardo Leal Ricardo Leal a lo mejor usted lo conoce Ricardo Leal era evangélico yo fui al piñal a dar una enseñanza y me llegó el viernes por la tarde sábado todo el día y el domingo todo el día pregunta y ese hombre si tenía pregunta Dios mío santo y dale pregunta y yo le respondía por aquí y me salía por allá con otra y vamos para allá y le explicaba esto y él decía ahora explíqueme esto y ahora explíqueme esto y le prediqué viernes sábado y el domingo se llevó al pastor y le prediqué al pastor el hombre me dijo bueno bueno está bien está bien está bien me predicó muy bien pero no me convirtió yo pensé que me iba a convertir y después los otros dijeron eso es perder tiempo mira usted no lo convirtió yo no le prediqué para que se convirtiera yo le convirtió yo le prediqué para que conociera la verdad punto de dicho caso cerrado seis meses después seis meses después me llegó un mensaje de Ricardo Leal y tenía en el periódico noticia en el nacional yo no me acuerdo como es el día aquí de San Cristóbal yo no sé las naciones bueno es decía cantante de la música llanera Ricardo Leal ha vuelto a la iglesia católica y él mismo me lo mandó y yo le di talabacilas talabacilas después de que la gente había dicho que había perdido el tiempo Ricardo Leal volvió a la iglesia católica y ahora le canta al señor no lo han escuchado por radio natividad le canta al señor que bonito no ya ha vuelto a la iglesia Ricardo Leal un saludo para Ricardo Leal lo quiero mucho entonces miren como dice la Biblia que eso tiene que ser con a ver como es que dice no no poco a poco paso como es para que poco a poco poco a poco no se afane es una obra de ustedes es obra de Dios por esta vía por esta vía vamos bien predicando la verdad que la gente conozca por esta vía del diálogo superados todos los obstáculos vamos superando todos los obstáculos cuáles obstáculos que digan la Biblia no se hizo para pelear ser ecuménico es no decirle la verdad a los evangélicos ese cura lo que hace es pelear con los evangélicos y hasta los mismos cura aquí entre no a los laicos que quieren hacerlo se lo prohíben está en un unitatis reintegración número cuatro laicos agárrenlo vaticano segundo para que se lo muestre a su cura que no lo quiere dejar evangelizar a los evangélicos unitatis reintegración número cuatro número nueve número once le regalo esos tres para que usted se lo lea y se lo muestre a su cura para que vea que si se tiene que predicar y el mandato de la iglesia a ver poco a poco para que poco a poco por esta vía superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica la perfecta comunión la unidad de los cristianos todos los cristianos Juan no me corra atención superados todos los obstáculos todos los cristianos pentecostales pentecostales unidos adventistas luz del mundo retorno de cristo evangélicos todo lo que usted quiere todos los cristianos eso que comenzamos se acuerda tiene mi padre mis hermanos lo que leen la palabra y la ponen todos los cristianos se acuerda padre que todos sean uno como tú y yo somos santificalos en la verdad tu palabra es para que todos los cristianos todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la eucaristía para que todos los cristianos nos vayamos a evangélicos para que todos los cristianos escuchemos a los pastores evangélicos por internet para que todos los evangélicos vayamos a escuchar a carlos a will como es carlos will ahí se me olvidó como que llama bueno ese will que es evangélico para que todos los cristianos vayamos a que a ver para que oramos y para que le predicamos y para que el ecumenismo para que todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la eucaristía para que todos los cristianos lleguen a celebrarla vamos a ver si cada uno en su secta diciendo voy a celebrar la cena del señor me voy para el culto o si es en la iglesia católica vamos a ver en orden a la unidad de la una en orden a la unidad de los cristianos en la una y única iglesia en la una y única iglesia a la unidad que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la iglesia católica que es el ecumenismo el ecumenismo es cuando oramos por los cristianos cuando le predicamos a los cristianos para que un día puedan conocer que la eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana y se una al cuerpo de Cristo que es la iglesia una y única iglesia que fundó Cristo eso se llama ecumenismo lo demás es invento del diablo yo soy ecuménico y porque soy ecuménico entonces me escucho las canciones de los protestantes y me voy para el culto protestante y invito a los protestantes que hagan culto en mi casa porque yo soy ecuménico eso es no ser ecuménico eso es ser tonto ecuménico es cuando usted se prepara conoce la doctrina de la iglesia expone la doctrina de la iglesia ora por los hermanos separados o sea lo que hago yo oro por los evangélicos le predico a los evangélicos con la palabra de Dios en diálogo amoroso y cariñoso con los evangélicos eso es ecumenismo y cuántos han vuelto a la iglesia miles miles de evangélicos han vuelto a la iglesia los que aman la verdad si no aman la verdad no es otro problema los que aman la verdad han vuelto a la iglesia porque han visto la verdad termino si de verdad usted busca el ecumenismo y de verdad ama a los evangélicos prepárate ahí está la apologética donde usted conozca la palabra de Dios conozca la doctrina de la iglesia católica sustentada basada en la palabra de Dios y comience a predicársela a los católicos y a los evangélicos sin ningún problema y si a lo mejor algún cura no quiere que usted predique la palabra de Dios comience predicándosela a él para ver si un día él se convierte porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros pues no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios